¡Aquí no soy tu padre! ¿De qué estás hablando? Le temes a la confrontación, evitas los desafíos físicos, y en cuanto a algo se vuelve difícil, te rindes. ¿Y? ¿Y? Eres un gallina, y necesitas un bravucón que te eduque. Pues ahora ya lo tienes, yo, el almuerzo. ¡Basta! ¡Ya bájate! Sí, eso me decía tu madre anoche. ¡Ay, Steve! ¡No puede ser! ¿Quién te hizo esto? Si le dices una p*** palabra, te mato. ¡Me lastimé la muñeca! ¿Cómo lo sabes? Tú no eres doctor. Me llevaré esto. ¿Qué harás al respecto? Yo no lo sé. ¡Ahora defiéndete! ¡Pelea! Bueno, creo que ahora voy a montar esto. ¡Como lo hice anoche con tu madre! Escuela Secundaria Pearl Baby ¡Dame tu dinero, estúpido! Estaba pensando que podría invitarte una taza de café. Ya sabes, para hablar. Papá nos dejó cuando yo era niño. ¿Fue difícil para mamá? ¿Fue difícil para mí? Debió ser horrible. Lo fue, Steve. Sí, lo fue. Delicioso. ¿Quieres? ¡Ay, sí! Por favor, me encantaría. ¡Ay! ¡No razones con un bravucón! ¡Ay! ¡Me entró al ojo! Ya sé, ya sé. Es lo que dijo mamá anoche. ¡Sí! ¡Cuando estaba con ella! ¡Babum! ¡Alguien lo está intimidando! ¿Quién te hace eso, hijo? ¡De una p***, Abra, y te mato! ¡Ay, por favor! No puedes hacer que Roger te disfrace para evadirme. ¿Sabes cuánto tardó el maquillaje? ¡Me levanté a las cuatro de la mañana! Oye, no creí que vinieras. ¿Quién es este tipo, tu novio? Sabes, estaba pensando... Y me di cuenta de algo. ¿Qué? ¿De qué eres gay? ¿Por qué? Stelio Juntos. ¡Selio! ¡Selio, juntos! ¡Selio! ¡Selio, juntos! ¡Selio! ¡Selio, juntos! ¡Selio! ¡Selio, juntos! ¡Selio! Lo de la resbaladilla, ¡no! Stereo con dos. Stereo con dos. Stereo con dos. Stereo con dos. A VARUN SEILEO SEILEO CON correcto SESLEO ME CURTA AH sumon